Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en esta página que nos enseña usar el SENSAT con la Raspberry y nos explica un poco cómo detecta el movimiento. Nos dice que tiene una unidad de medida inercial, que tiene un giroscopio, que detecta para qué lado está la placa, un acelerómetro y un magnetómetro para medir los campos magnéticos. Vamos con el acelerómetro, que tiene tres ejes. Por aquí nos pone. ¿Qué es cada una de las cosas? PitchRollOnJow es el giro en cada uno de los ejes. En el eje X, eje Y, eje Z. Entonces nos da un programita, aquí está, para ver cómo va. Vamos a darle a guardar, SENSAT y un acelerómetro. Sí, tiene que tener la extensión .pi. ¿Vale? Y lo vamos a ejecutar. El código es muy fácil. Importa la librería, que era un objeto SENS, que es el SENSAT. Mide, con el procedimiento de acelerómetro RAU, los valores. Y esto te devuelve tres valores, la X, la Y y la Z. ¿Vale? Luego lo redondea para que tenga cero decimales y lo muestra en pantalla. ¿Vale? X igual a cero, donde cero el parámetro cero, parámetro uno y parámetro uno. Vamos a ejecutarlo. A ver. Si tira. Vamos, estamos viendo cómo está en plano. X cero y menos cero, que es cero. Y Z igual a uno, que está de pie. Vamos a girarle un poco a ver qué pasa. ¿Veis cómo va cambiando? El valor depende de cómo lo gire. ¿Vale? Si lo giro en X, menos uno, uno. Si lo giro en Y, menos uno, uno. Si lo giro en Z, uno. Y tiene que estar en menos uno de ahí. ¿Vale? Pues nada, así sé. Cómo esta también explica en el texto. Bueno, que esto es muy importante para una nave espacial. Porque, claro. Tengo que dejar... ... ... ... ... ... ... Gracias.